Buenas tardes, seguidores de Hueso Tabuses, estamos en un video nuevo donde presentamos un ayino, Mauco, propiedad de donde se aprovecha la fría. Vemos aquí donde están las copas, los neats, vamos aquí donde la gaveteras, los alimentos y todo eso, donde me dice el trasero, la copa, y servimos para servicios especiales. Vamos a proceder al interior de esta belleza, vemos el interior de Hueso Tabuses, Mauco y Hueso Tabuses, vemos las luces, vemos aquí donde está el parlante, todo lindo aquí. Aquí, vemos una toma. Vemos los asientos que son de vinil. Y vamos al lado del conductor, donde se puede observar el panel de instrumentos, la unidad, el logo de hino aquí, y aquí. Donde está la temperatura, y todo esto. La puerta, no sé. Sí, aquí es donde va la puerta, donde se abre. Una unidad totalmente cuidada, que me gusta mucho de eso. Bueno, vemos aquí. Ah, jaja, es donde voy a escapar, ¿verdad? Fecha, diciembre de 1999. No comencemos todo esto. Pero sería, 2337, modelo FF. Este es el mismo modelo, el motor. 100% pedalante. Veando aquí donde están los pedales de la unidad, donde está la marcha de cambios, y el clutch. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gusta estos videos, pueden darle like, y si son nuevos en el canal, pueden suscribirse. Compartan el video, que me ayudaré muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Como dato, que le daré a este canal a partir del video del Marco Polo de Transcambal, no se volverán a subir cortos. Solo demos, viajes, o... Bueno, está bien. Hasta la próxima.